Pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan Una treinta y cinco tele universo al día ¿Qué hago para que esa persona que tanto quiero no sufra? Esa es la pregunta para hoy, ¿qué me hacen? Bueno, es casi imposible evitar que el otro sufra El sufrimiento está garantizado en esta vida No hay manera de escapar del sufrimiento Ahora, si el sufrimiento psicológico se ha apoderado de una persona muy querida, muy cercana a nosotros ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? ¿Qué podemos hacer para darle el primer auxilio emocional? Hasta que se decida a visitar a un especialista, porque muchos se niegan Y se quedan ahí con ese dolor psicológico crónico ¿Qué hacer para prestarle apoyo en un momento en que la está pasando muy mal? Y uno no quiere ver a esa persona así En ocasiones tenemos la buena intención, sí, de ayudar, por ejemplo, a nuestra pareja A un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo Pero no estamos seguros de si al hacerlo el remedio resulta peor que la enfermedad Por eso vamos a ver algunas iniciativas que usted podría como implementar Para brindar esa ayuda de manera efectiva Mire, lo primero que usted tiene que hacer es No se concentre en los detalles del problema No, no se concentre ahí ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Y por qué hizo eso? Ahora lo importante es que la persona que sufre Sepa que usted está ahí para él o para ella O sea, que tiene la disponibilidad de ayudar, de escuchar Pero no comience usted a averiguar detalles Porque eso lo que hace es que mete al otro Al que está sufriendo, lo mete en una especie de hoyo negro De lodo y se sigue empantanando con lo mismo También, usted tiene que hablar menos Escuchar más Y hacerlo con atención Porque aquí lo importante es que toda el agua sucia salga Salga El que está sufriendo va a decir muchas cosas Muchos disparates incluso Pero no importa Rabietas, pero no importa Deje que esa agua sucia salga Permita que se desahogue Para que pueda liberar todas esas tensiones Nada de consejos ridículos e inoportunos No, no, no Yo no estoy hablando de eso Que escuche Deje lo que hable, que hable, que hable Como lo hacemos los terapeutas Nos sentamos ahí a escuchar, a escuchar Pero es para que salga toda esa agua sucia Y luego entonces comenzamos a movernos en otra dirección No obliga a esa persona a expresarse Eh, obligarlo Pero dime, dime que es lo que te está pasando Háblame Dime algo No, 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 no pase por esa situación No Cuando alguien sufre Se encierra como una especie de cueva Especialmente los hombres En donde el silencio predomina Esto es completamente normal Lo único que usted debe hacer es Permanecer a su lado en silencio Y sin tiempo Eh, para que no crea Que simplemente lo están acompañando Por mero compromiso O por lástima Si está llorando Sin parar Eh, ni se le ocurra a usted Decirle Pero no llores Todo eso va a pasar No, no Especialmente Si la persona Es un varón Que ha sido adiestrado Para ver en las lágrimas Un signo de debilidad Entonces, ese no es el camino Un abrazo Si puede ayudar mucho Un abrazo Para que se sienta Aprobado Aprobada Protegida Protegido Si Esa cercanía Es muy importante Habla más Que todo lo que usted pueda expresar Ese abrazo No intente violentar Su intimidad Eh, motivándola O motivándolo A que te cuente Todo lo que le atormenta No, no, no Usted no tiene por qué entrar En esos detalles Es posible que la persona Que sufre Desee conservar Para sí Todo lo que le aflige Todo lo que le atormenta O es una información Muy comprometida Que va, digamos A impactar A toda la familia O a un miembro De la familia De manera particular Entonces, él prefiere callarse Entonces, no insista En que le cuente Algunos estados emocionales Señores Son incapacitantes Por lo cual Podría ayudar mucho Si usted se ocupa De satisfacer Sus necesidades básicas Eso sí es importante Porque está Probablemente En un estado De eso De incapacidad Entonces Hay que preocuparse Por su alimentación Hay que preocuparse Por la farmacia Hay que preocuparse Eh, si le llegaron Los medicamentos Y si se lo está tomando Hay que preocuparse Por el transporte Eh, por todas las cosas Cotidianas Eso sí es importante Como resolverle Como el mundo Cotidiano A esa persona Mientras está Bajo ese Gran y terrible Sufrimiento psicológico Si el que sufre Desea estar solo Déjelo No interfiera Eh No interfiera Con ese deseo Tiene que abrirle Ese espacio Y dejarle saber Que usted Sí estará disponible En cualquier momento Eh Bueno señores Con estas recomendaciones Esa persona Que sufre Y a la que tanto Usted aprecia Podrá Podrá sobrellevar Su angustia Del mejor modo posible Hasta Hasta que vuelva A ver la luz Tiempo de una pausa Teleuniverso al día Tiempo de una pausa Tiempo de una pausa Tiempo de una pausa